Hola a todos amigos y amigas de Gabo Gord, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy empezamos con nuestra serie de eventos históricos del fútbol nacional a nivel de clubes y a nivel de selección. Hoy vamos a empezar con las primeras dos apariciones mundialeras de nuestra selección. En Uruguay 1930 y en Brasil 1950. ¡Comenzamos! Todo empezó en 1925 con la fundación de nuestra selección nacional. Cinco años después seríamos invitados a ser parte del primer mundial de la historia organizado en Uruguay. El plantel de 1930 tuvo una figura referente al portero de Aurora Royal, Jesús Bermúdez. Iríamos con esperanzas a Uruguay, en un grupo donde jugaríamos ante Yugoslavia y Brasil. Previo a nuestro debut ante Yugoslavia, fuimos parte de un bochorno terrible. Uno de nuestros jugadores no salió a tiempo a la cancha y no pudo ser parte de la foto que decía Uruguay viva en sus camisetas. Y evidentemente el mensaje fue totalmente diferente. Uno de nuestros grandes bochornos a nivel internacional. En nuestro debut ante la selección de Yugoslavia, sería un amargo debut, tras perder 4-0 ante los europeos. Y en nuestro último partido de la Copa del Mundo, de 1930, se repetiría el mismo resultado de 4-0 ante la selección de Brasil. Tendríamos que esperar 20 años más para volver a ser partícipes de una Copa del Mundo. En este caso, en 1950, la Copa organizada en Brasil, caracterizada por el gran maracanazo de Uruguay a Brasil. En esta ocasión, jugaríamos ante Uruguay y Francia, pero el cuadro francés no pudo participar del torneo. Por ende, la selección boliviana solo pudo jugar un partido y fue peor que Yugoslavia o Brasil. Porque fuimos apabullados por un gran 8-0 ante los charrúas. Y eso concluyó nuestra participación y la de Víctor Agustín Ugarte en el Mundial. Tendríamos que esperar 44 años para volver a participar en una Copa del Mundo, pero eso lo veremos en un próximo video. Eso fue todo, espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartir el video y suscribirse aquí abajo. Nos vemos en un nuevo video aquí en Gabo Go!